Y para la güera, mira nomás como baila Y para la güera, mira nomás como baila A ver acá, el comité organizador dice que hay premio para las mejores parejas Así que creo que la güera ya se la va a llevar A ver, fuerte aplauso para la gente bailadora Fuerte aplauso, eso Y también a nuestro señor Santísimo Gracias Claro que sí, compadre, les dicen que por ahí va a haber un premio para la mejor pareja Así que hay que ponerse a pensar Dicen que el premio es dar de un besito al de la guitarra Así se lo va a llevar a la casa, dicen Así que hay que tener mucho cuidado por ahí, compadre Recuerden que aquí hay puro soltero, el único casado es el del barquista El del barco, así que hay que tener mucho cuidado por ahí Y es decir, de la guitarra se roban los maridos Así que hay que cuidar de esos maridos que están por ahí Porque si no, cuando van a ver que ya no está es porque ya se lo llevó el guitarrista ¿Sale? Es mayatón, no es cierto, hombre, no es cierto Y para las chicas dice que la vocalista le gustan las mujeres Así que hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Así que ya les estoy advirtiendo Para que no se sorprendan que digan No, pues me tocó alguien que me llevó por ahí Compadre, ¿qué tenemos por ahí? No es cierto, no es cierto Son solteritas las dos y pues Pueden mandarles saludos Y seguimos avanzando pues, mi gente bonita A ver, ¿dónde está la banda? Las dos bandas, ¿dónde están? Eso, es el grito de las bandas Sale pues A ver, grito de los borrachos Más tarde creo que va a sonar más fuerte A ver, grito de las mujeres A ver, grito de los taxistas Eso, creo que allá el comité gritó más fuerte Y seguimos pues avanzando Vamos a mandarle más temita para todos ustedes Mi gente bonita Y diviértanse Claro que sí, compadre Este tema hasta fue grabado En la segunda producción Para que ustedes lo disfruten De lo mejor de lo mejor Y esto suele llamarse Guapangones número uno ¡Sóltala! Y sus chuprinos Y todos a la pista Vamos a guapanguear Esta tarde noche Y la gente de Aserradero A bailar Y eso Pues guapanguea I, 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 I U, I, I ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están las bandas? ¡Gracias! 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 Vale que no hay.. ¡Pero asistirle! ¡Ok! ¡Vamos a continuar! ¡Con la sabrosura! ¡Desde! ¡El Cerradero, Nile Ateco! ¡Nos vamos con más música sabrosora! ¡Al estilo de musical! ¡Irber Show! ¡Vocco! ¡Vocco! ¡Vamos! 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 ...el Santísimo ...y yo tengo y la gente que esta bailando para que son pecos pues, parezco el costeño y pura gente de unidad y de verdad que no sea por eso seguimos con la cara a la vida y las palmas arriba palmas, 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 palmas arriba palmas, palmas arriba, palmas arriba y donde esta la banda ya se me dio la banda eh el grito de las bandas y las bandas y los borrachos ya no hay ni si no hay ok, nos vamos con mas temas sabrosones hombre y que no sea por eso y quiero ver esta chelita arriba chelita arriba, chelita arriba, a ver, a ver ok y vamos a decir tres y fondo un, dos, tres y fondo fondo todo a fondo fondo la cerebra cerveza fondo 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 luego dicen que los músicos somos los borrachos eh eso es chisme eso es chisme no se crean eh Ok, ahora si nos vamos con más ritmos Eso, inicia más o menos Ya, ya pasa espada del sotelón Y con poder, intención, papá Y con poder, intención, papá